Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del flujo vaginal. Problema que se ha vuelto muy severo, ¿no? Muy agobiante. Bueno, el normal, el flujo vaginal normal, pues cumple algunas funciones. Limpia y humecta la vagina. También, el mismo flujo vaginal ayuda, el normal, ayuda a prevenir y curtir las infecciones. Y bueno, es normal que el color, la textura o la cantidad de flujo vaginal varíen, ¿no? A lo largo del ciclo menstrual de una joven. Algunos cambios, que es lo que vamos a nosotros resolver. Algunos cambios pueden indicar la presencia de un problema. Sí, en primer lugar, tenemos que saber distinguir entre un flujo vaginal normal y el que, desde luego, es anormal. Eso ayuda bastante para reconocer los cambios cuando ocurren, podernos resolver. Bien, los flujos vaginales normales pueden variar, ¿no? De textura y color. Pueden ser poco espesos, quizá pegajosos, elásticos, como sea, ¿no? Hay una normalidad, pero deben de ser claros, o bien blancos o blanquecinos. Hay que estar alerta, ¿no? Ante los cambios en el flujo vaginal. Veamos esos cambios, ¿no? Que van a despertar la alerta, ¿no? Para resolver. Hay indicio ya cuando esto que voy a compartir. Hay indicio de un problema cuando sucede, por ejemplo, un cambio en el olor. En especial, si tiende a ser muy desagradable. Ese es en cuanto al olor. Ahora, también el color o la textura. Sí, puede volverse verdoso, grisáceo, o se asemeja al pus. Bueno, indicio de un problema. Cambian la textura. Se puede hacer espumoso, o semejante a lo que llamamos requesón, ¿no? Entonces, también, indicio de un problema. También cuando hay picazón, ardor, hinchazón, enrojecimiento vaginal, pues también, inicio de un problema. Puede haber sangrado vaginal. O pérdidas que no correspondan al periodo menstrual. También, inicio de un problema. Bueno, las infecciones vaginales. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay la presencia de un germen. Que, desde luego, altera todo, ¿no? Puede ser vaginitis bacteriana. O sea, el germen es una bacteria. Puede ser candidiasis. Esa es cuando es infección por un hongo, por cándida. También puede ser tricomoniasis. Tricomoniasis, pues es un parásito, ¿no? Es una enfermedad de transmisión sexual. Esta infección es transmitida por el parásito protozoario que se llama tricomonas vaginales. Entonces, los síntomas de esta infección varían, ¿no? Y hombres y mujeres que tienen el parásito no saben que están infectados muchas de las veces. Hay que estar atentos. Entonces, pues todo esto puede ser causa común de flujo vaginal anormal. Puede haber otras infecciones, ¿no? Que pueden causar cambios en el flujo vaginal, como por ejemplo la gonorrea. Padecimiento de transmisión sexual. Otras infecciones como la vaginitis bacteriana. Ya vimos, ¿no? Las infecciones causadas por hongo. Además, es muy importante puntualizar, ¿no? Pueden aparecer independientemente, independientemente de haber tenido relaciones sexuales o no. Hay otras maneras de contagio, ¿no? Intercambio de prendas, de ropa, de objetos personales, en fin. No necesariamente tiene que ver con las relaciones sexuales. Hay una infección y, bueno, hay que atenderla. Ahora, los síntomas de estas infecciones pueden ser muy similares. Aunque tienen diferencias y hay que considerarlas. Por ejemplo, las infecciones causadas por hongos van a generar un flujo vaginal blanco, espeso, semejante al requesón. Este tipo de infección no suele generar un olor fuerte, pero sí mucha picazón, mucha ardor. La vaginitis bacteriana puede hacer que el flujo vaginal tenga un olor desagradable, semejante al pescado. Puede ser poco espeso, puede ser grisáceo. La tricomuniasis, ya vimos que es una enfermedad de transmisión sexual común, que puede generar un olor fuerte. El flujo puede volverse entre amarillo y verdoso y es espumoso. La tricomuniasis también suele causar picazón vaginal y dolor y ardor al orinar. Si estamos describiendo, claro, vamos a elaborar nuestra fórmula, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen picazón, ardor, bueno, incluso hay agritamiento, ¿no? Hay úlceras que se están generando por lo mismo, la presencia del germen. Y tenemos que estar pendiente, ¿no? Para ir resolviendo y atendiendo oportunamente. Hay diferentes tipos de infecciones que causan esa picazón o el flujo anormal en la vagina. El flujo anormal se refiere a cambios de color, por ejemplo, color café, color verde. Claro, olor anormal, ¿no? Olores fétidos. Hay infecciones transmitidas durante el contacto sexual también. También incluyen la clamidia, la gonorrea, la tricomoniasis. En fin, otras causas hay que analizarlas también. De flujo vaginal y picazón. En la menopausia, cuando hay bajos niveles de estrógeno, esto puede llevar a resequedad vaginal y otros síntomas, por ejemplo, vaginitis atrófica. A veces suceden un tapón, un tampón o cuerpo extraño que se olvida. También puede causar un olor fétido. También los químicos que se encuentran en detergentes pueden provocar flujo vaginal y picazón. Los suavizantes de telas, los aerosoles femeninos, los ungüentos, las cremas, las duchas y espumas anticonceptivas también pueden causar irritación de la vagina o la piel alrededor de estas. Pero sí hay que estar atentos, ¿no? Porque hay otras causas menos comunes, pero más alarmantes. Puede ser un cáncer de vulva o de cuello uterino. O en la vagina misma, el útero. O bien en las tropas de falopio. Afecciones cutáneas tales como la vaginitis descamativa. Pero pues sí. Hay que tener cuidados, ¿no? Generalmente en el hogar donde empieza la buena costumbre de la higiene, ¿no? Sí hay que mantener el área genital limpia y seca cuando haya este tipo de inflamación, de infección. Sobre todo, hay que evitar este tipo de jabón, jabones muy olorosos, muy aperfumados. Sí, lo mejor es jabón neutro y un enjuague con agua, es todo. También es importante, ¿no? A lo mejor le sirve el tip. Utilizar una botella con atomizador. Para lavarse con agua, bueno, en nuestro caso recomendamos que con el mismo té, ¿verdad? Que vamos a hacer la fórmula con una planta que sea antiséptica. Se hace el cocimiento, ¿no? Y después de que la persona va a orinar, pues puede, con la botella con atomizador, hacerse un lavado, ¿no? Bien, también utilizar paños, compresas, o baños de asientos, baños vaginales. Sí, eso alivia bastante los síntomas y va corrigiendo, ¿no? Va atacando al germen causante. También puede encontrar que el uso cuidadoso de aire tibio o frío de un secador de pelo puede resultar con menos ilusión que el uso de una toalla. Sí, porque aparte si utilizas la toalla, se tiene que lavar en agua hirviendo. Sí, hay que evitar las duchas vaginales esas que tienen químicos. Claro, se siente la persona, pues, mejor, ¿no? Cuando utiliza lo que para ella es una ducha vaginal, pero finalmente, pues, tiene algunos químicos que irritan, inflaman y, por parte, acaban con la flora vaginal. Y es cuando prosperan las infecciones. Sí, se empeoran los síntomas. Porque hay bacterias sanas, hay que recordarlo, ¿no? Solamente hay bacterias patógenas. Las bacterias sanas son las que mantienen a raya las bacterias patógenas, ¿no? Son las que ayudan a proteger contra una infección. Y cuando se utiliza ese tipo de duchas vaginales químicas, pues, sí, definitivamente afecta bastante, ¿no? El equilibrio en la biota vaginal y más fácil las infecciones. Bueno, también hay que evitar el uso de aerosoles, de fragancias. Esos polvos de higiene femenina en la zona genital. Si tienen, por ejemplo, diabetes, hay que atender la diabetes, ¿no? Pues, sí, es más fácil que cunda una infección porque, pues, a los gérmenes, digamos, que les gusta el azúcar, ¿no? Entonces, continuamente están padeciendo infecciones porque, pues, da, digamos, el ambiente de humedad, de dulzor, de calor apropiado para que se propaguen bastante. Entonces, hay que atender bien el control de los niveles de azúcar en sangre. Y, bueno, no hay que andar con ropa sintética, claro, de licras y eso, que aprietan y, aparte, no dejan que se airee la zona, ¿no? Generalmente lo que se utiliza son prendas con un tejido natural, como, por ejemplo, el algodón. Hay que usar ropa holgada, hay que usar panty medias y, pues, sí, la ropa interior de algodón en lugar de sintética. O bien, hay unas prendas que traen un forro de algodón en la entrepierna, también se pueden utilizar. Y el algodón sí es muy recomendable en las prendas porque aumenta el flujo de aire y disminuye la acumulación de la humedad. También es importante enseñar a las menores. Que sepan cómo limpiar apropiadamente su zona genital mientras se bañan o se duchan. Limpiarse correctamente después de usar el inodoro. Siempre es de adelante hacia atrás. Eso es importante, ¿no? Aquí sí la dirección importa. De adelante hacia atrás. Y, bueno, el aseo que tiene que hacerse después de usar el baño, ¿no? Lavarse bien. En fin, vamos a, pues, resolver ya de forma pronta cuando aparece el flujo vaginal. Porque a veces, pues, da fiebre. Dolor en el área de la pelvis o en el abdomen. Sí es la infección, ¿no? La que provoca que haya fiebre y dolor. ¿Qué cambios puede indicar cuando hay una infección? Ya vimos, ¿no? Un cambio repentino en la cantidad, en el color, en el olor o la consistencia del flujo. Tener esa picazón, ese enrojecimiento o hinchazón en el área genital. A veces hay que analizar o indagar si estos síntomas pueden estar relacionados con algún medicamento que recién estemos tomando. Sí, porque hay que analizar también que a veces el cuerpo no consiente, rechaza, no permite algunos químicos. Entonces, si los síntomas empeoran o duran más de una semana a pesar de las medidas de cuidados caseros, pues, sí, hay que utilizar nuestras plantas, ¿no? A veces salen ampollas u otro tipo de lesiones en la vagina o en la vulva y agrietamientos u úlceras, acuérdense. Luego se presenta olor, pues, fétido, ¿no? Lo sabemos. Pero a veces hay un ardor al orinar. A veces hay otros síntomas orinarios, quiere decir que la infección, pues, ya cundió, ya caminó hacia los riñones. Ya se puede tener una infección urinaria. También se tiene que atender al mismo tiempo con el tratamiento, con el cocimiento de plantas que vamos a elaborar. Elaborar, utilizando, claro, conocimiento del padecimiento para que hagamos la estrategia correcta y escojamos las plantas apropiadas que contengan las acciones terapéuticas que se requieren para que de esta manera el tratamiento sea muy certero. En este caso, cuando hay una infección vaginal en la mujer, claro, pues, tenemos que estar pendiente de atender de una vez los riñones. Entonces, generalmente, pues, pasa de abajo hacia arriba y entonces hay infección también en los riñones. Tomamos el tratamiento y atendemos todo de una buena vez. Bien, es lo que vamos a hacer y vamos a mencionar las plantas que se ocupan para que usted ya tenga a su disposición una buena fórmula ya testimoniada. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando que de pronto hay una infección que aparece, pues, también cuando el sistema inmune está muy abatido. Continuamente teniendo una alimentación que puede ser deficiente o bien que la persona no come a sus horas o bien que sencillamente se ha enfermado mucho. Por lo tanto, el sistema inmune, pues, no está con la resistencia, con la fuerza, con el poder que debe de siempre exhibir. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues, que la persona va a enfermarse de infecciones porque los gérmenes prosperan. Y cuando prosperan, pues, definitivamente no nos conviene porque vamos a padecer estragos, ¿no? Bueno, utilizamos plantas, entonces, que a la vez que son nutritivas, que fortalecen el sistema inmune, al mismo tiempo combaten las infecciones de buena manera, de manera bondadosa, sin que nos afecte. Simplemente les afecta, en este caso, de eliminar, desactivar gérmenes, pues, a ellos mismos, ¿no? Nosotros, al mismo tiempo, nos podemos estar fortaleciendo, vigorizando. Y de esta manera, pues, el cuerpo también ayuda, a través de su extraordinario proceso de autocuración, vamos apoyando. Una planta que se presta de maravillas para este propósito de fortalecer, eliminar infecciones y que el sistema inmune también despierte, pues, es la capitaneja, en este caso, vamos a utilizar la capitaneja anaranjada. Sí, es una variedad muy importante que se ha utilizado desde tiempos muy remotos. Elimina ciertos tóxicos del cuerpo, porque a veces también hay tóxicos en el organismo, sustancias o venenos o ciertos residuos orgánicos o inorgánicos que no se han eliminado. Hay una limpieza, una sanidad correcta a veces en las áreas de los genitales y hay que buscar una planta que no solamente elimine gérmenes, sino que también atienda los agrietamientos, las llagas, el prurito, esos granitos comezonientos, esas inflamaciones, irritaciones, ese ardor, a veces insoportable. Bueno, pues, hay que utilizar entonces esta planta que de maravilla, en serio, va a solucionar. Claro, hacemos nosotros nuestros tratamientos, ¿no? Y los tratamientos son muy efectivos porque estamos atendiendo a la persona en sí, no solamente al germen, vamos a aniquilarlo, pero igual la persona también necesita otro tipo de acciones para que el tratamiento sea magistral, sea muy efectivo y certero y no tengan que estar esclavizados a más tratamientos, a más citas, a más, ven dentro de 20 días, ven dentro de un mes, no, de una vez que lleve todo para que resuelva bien, ¿no? Bueno, porque sí, esta planta tiene varias ventajas, es antiviral, puede ser un virus, claro, por supuesto, el que esté ahí afectando, antifúngica porque elimina infecciones por hongos, antibacterial porque a veces ya vimos que también puede ser una bacteria, son los gérmenes que afectan principalmente, pues, oportunistas, vamos, que están de por sí ahí, ¿no? Entonces, cuando hay una fragilidad orgánica, pues, ahí es cuando se crecen, ¿no? Cuando se propagan, también tenemos que utilizar una planta que sea antipururaginosa, de prurito, ¿no? Antipururiginosa, que es para que, pues, vaya secando, vaya eliminando esos granitos que van apareciendo de, por lo mismo, ¿no? Una reacción propia de un cuerpo cuando hay una infección que está tocando la piel, y la piel, pues, también se defiende. Esos dolores, también, que pueden llegar incluso a la matriz, al útero, también utilizamos un analgésico que llamamos analgésico uterino, para que también esa analgésia nos ayude para relajar a la persona que no sienta esos cólicos, esos calambres, esos alfilerazos tremendos, ¿no? Que la fruncen a la persona y que no la dejan estar tranquila, estar en paz. Vamos a desinflamar con plantas antiflogísticas, bueno, esta planta también cumple ese cometido, aunque tenemos que agregar una planta quizás más, para que eso se fortalezca, ¿no? Bien, pues, de eso se trata, ¿no? De que hagamos una muy buena fórmula utilizando plantas que son estupendas, que están con mucha investigación científica. Esta planta tiene mucha investigación, incluso, aparte de tener usos etnomedicinales, porque se ha usado desde siempre en la medicina tradicional indígena mexicana. Es un arbusto a la que pitaneja, que también pueden utilizar, fíjense, aquí está la gran ventaja, ¿no? De su gran valor, de su gran estima que se le tiene a esta planta, porque también disminuye los niveles de azúcar en sangre. O sea, para la gente diabética, aquí tiene un hipoglucémico excelente, ¿no? Bueno, sí, exactamente, hay incluso bastantes tratados en donde la planta queda bien favorecida con la investigación, porque sí nos ayuda, ¿eh? Sobre todo, incluso, cuando la gente tiene mala absorción, que es cuando se debilita, ¿no? Que no está absorbiendo nutrientes. Se van de largo las vitaminas y los minerales y los vitaminutrientes porque no los absorbe. Entonces, la persona se va debilitando. Pierde la flor intestinal porque continuamente tiene diarrea o estreñimiento. Tiene mucha inflamación e irritación en el intestino. Bueno, con esta planta se relaja el intestino. Tiene esa acción que llamamos carminativa, en donde se relaja el intestino y, aparte, se limpia el intestino y la persona, pues, se libra de la inflamación y, aparte, con todo aquello que lo estaba provocando, que está muy fermentosa la persona y, pues, también tiene que librarse de este tipo de fermentos, que son, desde luego, pues, cuando se están multiplicando las bacterias, ¿no? Bueno, aquí el punto es ese, ¿no? Que esta planta es estupenda. Vamos a escuchar a Jaspín, que está con nosotros, que nos platique más acerca de sus maravillosas propiedades. Bienvenida, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Y, bueno, efectivamente, tenemos una planta con múltiples propiedades, pero, sobre todo, cuando hablamos de infecciones y las infecciones que son relacionadas con el sistema reproductor de la mujer, siempre vamos a hablar de la capitaleja anaranjada. Es una planta que ha sido reconocida por sus múltiples usos en la aplicación de la medicina tradicional y, particularmente, se trata de una especie que va a atender todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el sistema reproductor de la mujer. Y es que, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, imagínese que aproximadamente el 30% de las consultas ginecológicas que se brindan son debido a infecciones vaginales, ya que, por lo menos, una vez en la vida las mujeres podemos padecer alguna de ellas. Entonces, la capitaleja anaranjada es una planta que es reconocida por los efectos positivos que producen el tratamiento, por ejemplo, de una enfermedad que se llama leucorrhea, que es este flujo blanquecido anormal que se produce en las vías genitales femeninas de algunas mujeres, que es muy molesto. Y, bueno, esta planta logra contrarrestar todos esos estados o procesos infecciosos que hacen que se origine este flujo vaginal. Identificamos particularmente que se trata de una infección vaginal y está siendo presentada por bacterias porque vamos a presentar síntomas como dolor pélvico, dolor al tener relaciones sexuales o mucha resequedad en la mucosa vaginal. Esto, a su vez, el hecho de que este reseca la mucosa vaginal va a provocar que el tejido mucoso se irrite y puedan llegarse a formar ulceraciones. Y estas ulceraciones pueden provocar picor, que es propio ya de un proceso infeccioso que puede llegar a ser muy molesto. Entonces, en estos casos, en particular la capital de hija anaranjada, vamos a precisar que es una planta que por sus componentes químicos se le reconocen propiedades como antibacteriales, que elimina las bacterias, antiséptica, o sea, que va a inhibir el crecimiento de microorganismos, antiflogísticas, y funciona también como un emoliente. Emoliente quiere decir que va a suavizar, va a ablandar, va a aumentar el grado de humedad. Entonces, esto tiene un efecto muy importante cuando es aplicado, por ejemplo, a través de un lavado vaginal. Porque también cuando se consume por infusión es muy importante, pero es importante que sea de las dos maneras. Porque tratándose de un estado infeccioso por sus propiedades antibacteriales va a ayudar a minimizar los daños que se pueden producir o sobre todo los síntomas que se llegan a producir que pueden llegar a ser muy molestos. Y este efecto emoliente que tiene la capital de hija anaranjada, que es el que suaviza y el que aumenta, también es muy importante porque va a permitir que se dé un proceso de restauración en la mucosa vaginal y eso va a inhibir el proceso de resequedad y evitar todos los síntomas que son propios de una infección. Pero bueno, por si fuera poco, también la capital de hija anaranjada tiene participación en las infecciones víricas. Entonces, todas aquellas que se producen por transmisión sexual, estas suelen ser un poco más delicadas que las bacterianas. Por ejemplo, aquí podemos identificar que existe la presencia de herpes, la presencia de papiloma. Bueno, esto es un cuadro un poco más agudo patológicamente porque ya se llevan a formar úlceras vaginales, ya es sangrado, ya es una infección mucho más compleja. Entonces, la capitaneja anaranjada se puede emplear eficientemente también para el tratamiento de infecciones vaginales de origen vírico. Y bueno, por si fuera poco, en el caso del papiloma, podemos también complementarlo con un gel que es de uso tópico, que es a base de podofilina, que es excelente ya que va a ayudar a eliminar los síntomas y bueno, obviamente a contrarrestar la infección vírica. También es muy importante, Rodrigo, que mencionarles que se debe aplicar si usted tiene alguna infección vaginal de dos maneras, una con un lavado vaginal y la otra de manera oral para que se pueda aprovechar al 100% la planta. También es excelente para las mujeres que después del parto, ya que limpia la matriz, las mujeres que acaban de tener un bebé, pueden ocupar la capitanija anaranjada para hacer un lavado ya que va a inhibir la inflamación, la sensación de dolor y sobre todo va a limpiar completamente para evitar que queden residuos que puedan ocasionar algún trastorno en el sistema reproductor, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender una infección que a veces se utiliza muchos recursos, no se logra tener éxito, pero con las plantas siempre hay éxito, aparte estamos atendiendo el problema de una manera muy bondadosa, muy correcta, muy apropiada. Bueno, ya estoy aquí listo para elaborar sus fórmulas. Si usted solicita una fórmula, con gusto vamos a elaborarla. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico porque así de esa manera, si usted nos proporciona un correo electrónico, pues una vez elaborada la mandamos pronto. Así usted también inicia su tratamiento pues de manera temprana, oportuna. Bien, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa utilizando la planta del día y desde luego el tema para que de esta manera usted pueda tener una fórmula disponible. Cuando la busque va a estar ahí en la página donde la guardamos. Usted ingresa y ahí encuentra las fórmulas que necesite que se van elaborando en cada programa. Así, más rápido, ¿no? Se encuentra su fórmula e incluso puede reenviarla a alguien, a un amigo, a quien guste. O bien puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea, sea para usted, sea para los suyos, les llega hasta las puertas de su casa, a su domicilio. Tiene la ventaja de que el envío no tiene costo, ¿sí? El envío es gratis. Nos conviene aprovechar el comprar la fórmula también a través de la página. Bueno, la página entonces vamos a anotar la dirección para que la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, también le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos guión bajo del ángel arrobalavos guión bajo del ángel o bien puede comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud México y bueno, también le recuerdo que este programa tiene repetición en la noche a las nueve de la noche la página es por internet la página para que escuche la repetición es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Ixtapalapa Ciudad de México ubicada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa anotamos el teléfono para informes 55-56-32-9258 55-56-32-9258 la atención es de lunes a sábado de lunes a sábado no se lo olvide centro de asesoría volaria en Xochimilco Ciudad de México ubicado para que nos visiten la vía Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren Ingero de la estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal teléfono 55-56-41-9568 55-56-41-9568 en Circunvalación en la Ciudad de México en el centro ahí en la Merced las direcciones del centro de asesoría volaria en Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Barbuena cerca del metro de estación Mercedes teléfono anotamos 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 en Ecatepec vamos anotando en Ecatepec la dirección de nuestro establecimiento de reciente apertura en Avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en el contraesquina del Palacio Municipal a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal teléfono para informes 55-57-70-6840 55-57-70-6840 en Zumpango también Zumpango Estado de México establecimiento tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Minna y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono es 59-16-11-5106 59-16-11-5106 tienda en el Centro Cultural Termex Ciudad de México también está ubicado en la vía de Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc claro entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Termex a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc ahora sí el teléfono para informes 55-5207-7607 55-5207-7607 Bien, vamos a grabar ya nuestra fórmula nuestra fórmula herbal fórmula magistral bien, describimos para qué va a funcionar para flujo vaginal por infección cuando hay presencia de un olor desagradable cuando hay cambio en el color o la textura en el flujo en especial si se vuelve verdoso grisáceo o se asemeja al pus cambia en la textura puede ser espumosa o semejante al requesón presencia de sangrado vaginal o pérdida que no corresponde al periodo menstrual cambia la cantidad de flujo vaginal a irritación vaginal dolor durante las relaciones sexuales micción dolorosa o sea ardor al orinar dolores y molestias vaginales sarpullido vaginal enrojecimiento extenso hinchazón y picazón que puede provocar desgarros grietas o llagas bien hagamos la fórmula estas son capitaneja anaranjada chuchupazle chilillo rosa de castilla manzanilla polen hierba del negro otra vez capitaneja anaranjada chuchupazle chilillo rosa de castilla rosa de castilla manzanilla polen hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor bueno aquí las tomas son oralmente antes de cada alimento antes de cada alimento que tomarse su té pero también aquí se utilizan los lavados vaginales esos se practican dos veces al día en la mañana levantarse digamos en la regadera y ya otra vez por la tarde lavados vaginales con un irrigador vaginal que se adquiere en la farmacia y coladito al té con una coladera fina o con un papel filtro esos de café y ya se practica el lavado vaginal bien es el mismo té nada más que en recipientes separados que no haya contaminación cruzada teniendo cuidado ahora sí cápsulas son licopodio natural orégano de monte probióticos con vitamina B6 y solucina con jantiax otra vez licopodio natural orégano de monte probióticos con vitamina B6 y solucina con jantiax y solucina con jantiax de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día el suplemento para el sistema inmune como cachupante de este tratamiento es el elixir que contiene equinacea clave 18 21 el elixir que contiene equinacea y la clave es 18 21 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador del elixir antes de acostarse dos veces al día y se toma diariamente bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a hacer fórmulas herbales ya a las personas que nos están marcando vía telefónica vamos a elaborar sus fórmulas para que atiendan sus problemas de salud de la manera apropiada con plantas medicinales y suplementos así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días soy candelaria de cerra de desma sus órdenes estoy hablando de san miguel de allende te atiendo con gusto dime que te ayudo ah mire tengo ya casi voy para un año con un dolor de cabeza intenso pero como como cuando le pone este carbonato al limón que hace burbujas así siento la cabeza pero ese cosquilleo pero con dolor y se me inflama mucho el cerebro pero nada más la mitad del lado derecho entonces después eso es todo el día y toda la noche y después a veces se me calma un poquito pero entonces sigue una comezón en la cabeza que de meterme un cuchillo y no y no se me calma la comezón y la boca me amanece todos los días como si hubiera echándome un puño de sal de grano muy salada la plema bastante espesa sí y tengo artritis también duele la frente las sienes por supuesto sí qué más y los y los pies los siento demasiado pesados hagan de cuenta como si mis zapatos fueran de fierro así siento pero nada más del tobillo hacia lo que es el tobillo y el pie estoy operada mi detengo no sé si a eso se debe estoy operada de la rodilla una vez me rompí la rodilla y se me rompió el menisco estaba saliendo de esa y me caí y ahora fue el fémur entonces no sé si todo eso sea consecuencia de eso vamos a ver vamos a fortalecer bien los huesos los huesos me encontraron un poquito osteoporosis no mucho pero sí sí tengo bueno te hago tu fórmula entonces vamos a resolver a ver vamos a hacer la fórmula con lo siguiente vamos anotando utilizamos equiseto vamos anotando equiseto utilizamos también salsa parrilla brami abedur blanco barbasco calahuala por lo siguiente equiseto salsa parrilla de puebla brami abedur blanco barbasco calahuala bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y se va a tomar como agua de bus ahora los suplementos utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos flor cónica goma de tragacanto petacaroteno con vitamina A calcio de colar fosilizado menciono otra vez flor cónica goma de tragacanto beta caroteno con vitamina A calcio de colar fosilizado una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días una fórmula para para jose gómez montiel si que tiene 67 años si de 177 besa 73 kilos que le sucede desde hace 5 años más o menos tiende a perder el equilibrio le dio parálisis facial se le cerró el ojo derecho antier si y eso es todo ah y otra cosa este lo felicito por sus fórmulas tan acertadas que amable eres te agradezco mucho bueno va a ser entonces para esta persona su fórmula para que no le pase eso no de que pierda el equilibrio entonces utilizamos lo siguiente para él es a jengibre magnolia silvestre magnolia silvestre tormentilla también alfilerillo alpiste canadiense enebro fue así a jengibre magnolia silvestre tormentilla alfilerillo alpiste canadiense enebro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos vamos con suplementos utilizamos astrágalo EPA con vitamina E aceite de cocodrilo acaí para lo siguiente voy a repetir astrágalo EPA con vitamina E aceite de cocodrilo acaí bueno estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y Jazmín muchísimas gracias por su participación un gusto como siempre Rodrigo me despido con una frase de Buda vas a convertirte en lo que pienses vas a atraer lo que sientas y vas a crear lo que imagines hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación gracias por su participación gracias por su participación